Sí señor, yo soy de rancho El más jovencito de la familia, ¿y cómo se llama ese muchacho? Luis Miguel Ávila Saludos Luis Miguel Ávila, si por ahí algún día escuchas estos saludotes Acá te los manda tu primo Ventura Olague Bañuelos, acá desde Denver, Colorado Y sigue le echando de ganas ahí, sigue llevando en alto Ahí al apellido, la familia, en la carambola ¿Y es campeón de carambola? Es campeón de carambola, sí, él ha jugado en Japón, ha jugado aquí en Estados Unidos, en varios países En Australia, sí Sí, me parece que también en Australia, pues en varios, varios países Bueno, pues vaya un saludote otra vez para nuestro buen amigo Luis Miguel Ávila, allá está Ciudad de México Y le vamos a dedicar una siguiente canción que se llama A ver, a ver, ¿qué te parece esa de Corazón de Oro de la banda más gay? Sí, me parece bien Ah, bueno, bueno, y para toda la gente que nos está escuchando, saluditos Sí, claro, toda la raza que escuche este programa Bueno, ahí les vamos a mandar saludos también allá por video, ahí se los compartimos en YouTube, ahí estamos Señoras y señoras, les seguimos invitando para que nos escuchen en la www.radiofiestamexicana.com En su programa, sí señor, yo soy de rancho Gracias por ver el video, así que nos escuchen en la próxima